Nada van a olvidar, menos. Me considero totalmente una amenaza. Se dijo que le venía miedo a aquella morocha que en algún momento le robó el corazón, que su actual esposa no quería que suba al escenario, y que incluso se mensajeaba con la E. Cristian Domínguez se cansó de los rumores y esta noche suelta todita su verdad. ¿Tú sientes que no fuiste profesional al no subir al escenario? No, supuesto que no. Creo que la decisión que tomé fue la mejor decisión. Quisiera bailar pero no junto. Le mandaste esos mensajes. El fin de semana muchos medios esperaron con ansias el encuentro entre Ivana Budau y Cristian Domínguez, pero lamentablemente el cumbiambero no quiso compartir el escenario con su ex. No va a haber este punter porque a la persona no le da pertenece. Cualquiera se va a incomodar por algo así. A nosotros no nos molesta, no nos molestan las declaraciones. A nosotros lo que nos molesta es la re-entrevista. Para Balmo Budau, el cantante se le corrió porque la considera una amenaza. Para Cristian Domínguez, la historia es diferente. Quise ingresar, quise entrar como siempre, pero las cosas ahí dentro, el juego fue variando, fue cambiando y no me iba a prestar especulaciones. Según el integrante de la Gran Orquesta Internacional, todo estuvo listo para armar un show mediático, del cual no quería ser parte. Una cosa es que la prensa esté atenta a lo que va a pasar y no pasa nada, pero ya cuando tú ves que el juego dentro va cambiando, cuando ya me voy acercando, me dicen ya que la prensa estaba adelante, estaba al centro, estaba dentro del local. Tiros de cámara para el escenario, tiros de cámara exactamente, su box estaba frente al escenario, al otro lado, con amistades, familia y todo lo demás. Todo preparado, todo listo, todo listo para algo que iba a ser terrible manejando. Cierto es que independientemente de si Balmo estuvo o no en el evento, había un público esperando a que Cristian Domínguez suba al escenario. Yo no tengo problema con que trabaje y hablo, es más que lo contrario. Tener su trabajo, presentar la orquesta como que hubiera que hacerlo y se acabó. Yo he hecho ese el tema, justamente para evitar el tema mediático, ¿me entiendes? Porque tú te imaginas, si a mí me pagan por hacer un show mediático y yo lo acepto, yo por seguro que te hago un showsazo mediático. Animo a hablar del segundo en doble sentido y todo lo demás. Según algunos rumores, Carla Tarazona fue quien incluyó que Cristian cante con la agrupación esa noche. Que siempre se hable como que ella manipula, que me puede manipular, que me puede, que ella no quiso, que ella no me olvida, eso es súper, eso es súper, súper infantil. Pero sin duda lo que más llamó nuestra atención fue aquel chismecito sobre un posible intercambio de mensajes entre Cristian y Balmo hace poquito nomás. ¿Qué es el mensaje de WhatsApp? ¿De Cristian Domínguez? ¿Es por eso que Cristian? ¿Ya no habla? Cierto, mejor que nos aclare el panorama que a los niños. ¿Andaste esos mensajes a van? No he hablado muchas veces, pero siempre tratando de, bueno, no hablamos nada, no hablamos de tú y yo, no hablamos nada ya más. Hay cosas que por eso que no, no, no respondo, no digo muchas cosas, porque, porque yo tengo que decir, a ver, a ver, dí, ¿sabes? Es, es de más, o sea, de verdad, o sea, a costa de que... ¿A quién le conviene, digamos, estar en este jueguito también? No sé, no sé, no sé, de verdad que, no sé, de verdad que, este, eso lo decía cada persona y la culpa de la gente. Para el cantante con estas declaraciones, muere esta historia. ¿Pasará lo mismo con Baño a dudado o será que la modelo se animará a mostrar las luchosas conversaciones para dar más capítulos a esta telenovela?